Chacos, espero que estén muy bien el día de hoy. Jesús Navas. 5.85 Jesús Navas, pues creo que es evidente. El 5.85 lo regalan en todo. Vamos a dejar a Jesús Navas, chacos. No sé si esta review la voy a subir. Si la estoy subiendo, pues dejen su like, puede que gratis, deja su like. Y a ver qué sale, ¿no? Este Jesús Navas vamos a compararlo, por supuesto, con la carta más similar que hay, que es Frimpon. Bueno, este tiene 5 skills, así que vamos a ver qué tal va este Jesús Navas. Está viendo viejito, pero tiene oye, tiene energía, se supone, ¿no? Voy a probar esa carta, vamos a ver sus estadísticas. A ver, chacos, vamos a probar a Jesús Navas. Y por supuesto, dar nuestra opinión, como tiene que che, ¿no? Lateral increíble, con 5 de skills. Espectacular, tiene extremo de derecho por ahí, cuidado, 5 de skills. Tiene pierna mala para Jesús Navas. Con 83 de fuerza de tiro por ahí, no me parece tan extremo, creo que es lateral. Y mi alarma, que acá estaba sonando, XD. Silencio. Silencio, silencio alarma. 96 de aceleración, 93 de sprint para la carta, 83 de fuerza de tiro, por ahí algo de tiro. Tiene el pase, se ve increíble. 96, gente, cuidado con eso, ¿eh? 90 de pase largo, 91 de pase corto. Bastante buen pase, me parece, ¿no? Para el lateral está perfecto. Buen efecto por ahí también. 90, 92 de agilidad, 94 de balance, buena de reacción, buen control de balón, buen relato de 91. Interacciones, 90. 92 de presión defensiva, 87 de entrada, 90 de barría. Espectacular. Una carta con muy poca fuerza, buen salto igual, muy buena agresividad también. Energía 95, centro anticipado de regate veloz. Espectacular. Las comparaciones son evidentes. Creo que la primera comparación, por la altura, por la velocidad, tiene que ser con Frimpont. Aparte que, bueno, tiene 5 de skills, ese tiene 4. Hay que verlo primero. Es una carta que, ¿es una de ese más pequeño? No, un centímetro más alto. Un centímetro más de Gampi. Vamos a compararlo seguramente con Molina, con Cafú, con Carlos Alberto, con Meñer. Que, bueno, también está Meñer por ahí. Y a probar ese Jesús Navas. Lateral importante para el líder de Santander. Está Molina por ahí. Creo que también es un de Marcos, si no me equivoco. A probar este amigo Jesús Navas. Que se ve una carta muy, pero muy interesante. Romarinho seguramente lo suba después. Y, bueno, como no soy rata, ¿eh? Pero he metido a Ronaldo para Romarinho. Si hago esto, le quita química. Así que, bueno, a probar a este amigo Jesús Navas, ¿no? Que se ve interesante. A probar. Uy, Jesús, ahí. No me gustó Jesús Navas por la pequesencia, ¿no? Es evidente que no aporta mucho en eso. Bien, Jesús Navas. Qué buena pata ahí. Buen pase. Quiera. Bien, Jesús Navas. No, no. Pase malo ahí. Bien, no es falta. Eso no es falta. Pero tienes ahí a mi central. ¿Por qué no lo usas? Ah, Jesús Navas. Bien, me he quitado. Bien. Uy, Jesús Navas. Lo que corre, lo que corre. Gánale. ¡Ay, qué buena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué golazo! ¡Jesús Navas! ¡Qué buena, amigo! ¡Qué buena! ¡Qué golazo! ¡Pala! ¡Fue increíble eso! Muy bien, amigo Jesús Navas. ¡Velocía increíble! No, qué locura, eh. Bien, Jesús Navas. Metiendo la patita. Buena, compañero. Bien, Jesús Navas. Cortando, eh. La verdad que lateral increíble este Jesús Navas. Jesús Navas, que hoy es demasiado sólido, eh. Es demasiado sólido, Jesús. En el 73. ¡Velocía increíble! Bien, Jesús Navas. Acá, de bien cortado, Jesús. Tiene 5 skills. ¡Ay! Utilizó, pero el pase. ¡Uy, qué buen pase! Este estuvo buenísimo, eh. Qué bien, Jesús Navas. Otra vez, es 69. Todo quita, eh. Espectacular. ¡Corre, pues! Eso Navas, eso Navas. Bien, Jesús. ¡No! ¡No! Bien, carajo. Este se pone nervioso. Viejo, no me puedo hacer eso de María. No me puedo hacer eso de María. Grande, Jesús. Oye, Jesús, ahí tiene que quedarla, compañero. Bien, ahí, oye. Déjala pasar. Qué bien, Jesús Navas. Ahí, otra vez. Jesús Navas, ahí me salvó de nuevo, eh. Qué bien defiende este Jesús Navas en el 42. ¡No! Jesús Navas, qué bien quitado, amigo. Qué bien quitado. Qué bien, Jesús Navas. Fuerte, espectacular, compañero. Corre, Jesús. Sí va a ganar. Demasiado. Lo intento, lo intento, lo intento. Es limpio. ¡No puede ser! ¿Por qué no la...? ¡No! ¡Vete de la pata! Jesús Navas. Qué buen, amigo. 65. Jesús Navas es una locura. Me está salvando este partido. Gracias, Jesús. ¡Chacos! La conclusión final de Jesús Navas. Él o el 585. Es evidente. Jesús Navas, chacos. Hay que elegir a Jesucito. Una carta que para mí, si es mejor que un Cafu Baby, si es mejor que un Cafu Medio, que el Cafu Prime defensivamente ya no lo podemos comparar porque defensivamente no se puede comparar a Cafu con este amigo Jesús Navas. Pero ofensivamente estoy seguro que mucha gente va a elegir a Jesús Navas, incluso por encima que Menier. Porque lo que corre es increíble. El pase que tiene también mi amigo Jesús Navas es muy top. Me pareció una ratita chiquitita que sí, siempre lo va a matar el físico. Al principio de la review se notaba que le faltaba físico. Y aunque tenga por acá un 83 de fuerza y un 99 en agresividad, va a seguir faltándole físico. Así que, para mí, opinión personal, es mejor que Molina. Es mejor que de Marcos. No creo que me falte un lateral más en la Liga de Santander. Bueno, obviamente va a ser mejor que un Jundé, por ejemplo, que es el único que me falta por ahí. Sí, me parece mejor seguramente que Riz y James. Sí, me parece mejor que Tepier. Me parece mejor que Phil Lann, en mi opinión. No me parece mejor que Hakimi Totten y Carlos Alberto. Me parece mejor que un Arnold. Me parece mejor que un Tavernier. Me parece mejor que Di Lorenzo, Atal. Todas estas cartas. Uf, mejor que Walker, no. Mejor que Di Lorenzo, sí. Mejor que Menier. Para mí no. Pero estoy seguro que hay gente que va a elegir a Jesús Navas por Menier y se entiende. Yo creo que utilizaría Menier titular y de revolución Jesúsito Navas. No estaría nada mal, eh. No estaría nada mal. Es un lateral buenísimo y seguramente es el mejor de todos. Porque es un lateral que sí puede durar hasta los futis seguro. Payet, no. Salió Sima Simin, que está casi al mismo nivel. Reina, menos. Desalí, bueno, se puede utilizar. Pero no es mejor que un Saliba, por ejemplo. ¿Qué más ha salido? Roni, menos, sabías que Roni. Está al nivel de este, por ejemplo. Romareño, que está aquí en el Tazká. Reus, por ejemplo, me parece que está al nivel también. Difícil que sea un lateral. O sea, no se me ocurra ahorita un lateral de SBC. Puede ser un Desk con cinco esquís y sale, ¿no? Pero bien complicado, la verdad. O en la Serie A Di Lorenzo. Creo que este Jesús Navas puede ser muy utilizable. No solo como lateral, sino como revulsivo. Puede entrar ahí como volante incluso. Porque su pase es bastante bueno. El tipo de cuerpo y defensivamente hablando me parece muy canté. ¿Y es mejor que Frimpon? Para mí sí, este Jesús Navas es mejor que Frimpon, chicos. ¿Por qué? Defensivamente me parece mejor. El pase me parece mejor. Tiene cinco skills. Frimpone más rápido y todo lo que tú quieras. Incluso se moverá mejor. Pero Jesús Navas me parece que está bastante bien. Tiene unas cosas que me parecen más importantes que Frimpon. Los dos son débiles. Son debiluchos. Pero para mí, por los cinco skills, por el pase sobre todo. El pase me parece muy top. Y seguramente su defensa me parece mejor lateral que Frimpon. Para mí. Y bueno, gratis también. Chacos, conclusión final de este amigo Jesús Navas. Cartas similares. Y Marcos, por ejemplo. Lateral derecho no hay muchos con cinco skills. Creo que está por ahí... Creo que está Spence, que era footverde. No me acuerdo. Lateral footverde, no estoy seguro. Creo que era Baku, ¿no? Pero no va a ser mejor Baku que Jesús Navas. Para mí al menos. Pero ya es más que nada, depende del autor. Es mejor que un Klaus también. Yo que tengo a Klaus, sí es mejor que Klaus. No lo voy a negar. Chaco, conclusión final de este compañero. No hay laterales derechos. Wow, interesante eso. Bueno, está Emerson. Ah, mejor que Emerson también. Mejor que estos más Gede. Conclusión final de este Jesús Navas. Vamos allá. La conclusión final de este Jesús Navas es que es una carta que sí es un Elite 1. Es una carta que está recomendadísima. Es recomendadísima, Chaco. No sé si será el mejor, porque para mí Payet es un buen jugador también. Y es una carta polifuncional. Kaiseo por ahí es un buen volante. Pero más que nada para Kimi, Kauci es ecuatoriano. Jesús Navas es una carta que yo creo que va a orar hasta los fútiles. Bueno. Va a orar al menos como en tu equipo, en tu plantilla. Al menos de revulsivo lo puedes tener. Es un muy buen lateral. La velocidad le pongo top 100. Es un tipo rapidísimo. Muy buena velocidad que tiene este Jesús. No le pongo nada de tiro. El pase es un Elite 1. Pase lateral es perfecto. Mejor que un James. Mejor que un Alexander Arnold. Movilidad. Elite 1 también. Tiene 5 esquices. Es perfecto. No se mueve tan bien como un Frimpon. Por eso no le pongo top 100. Defensivamente hablando le pongo Elite 1. Ahí no lo matamos. Lo que sí podría bajarle un poco es lo peor que tiene la carta. Es el físico. Pase gratis está bastante bien. Pero igual le pongo Elite 1. Muy pequeño. Bueno. Por ahí el cuerpo. Por ahí hemos visto con Havers. Pero es lo que puede. Lo máximo. Vimos a Caterpillar como se lo comió. Así que hay que tener mucho cuidado con esas cartas. Cartas similares. Emerson por las 5 skills. James por lo chiquito que es. Lo defensivo que es. Y Di Marcos también. Muy parecido a la defensa de James. Así que chacos. Háganlo. Háganselo. Está gratis. Cuídense mucho. Seguramente nos vemos después. En algún otro review. Los quiero. Muah. Muah. Muah.